Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo el análisis y la solución a Andrea Velotti que sale el día de hoy, es Sumer Hit Tiene 3 de skills, lo cual para mi ya es mal, mide un 80 que para mi también es mal, 5 de pie débil está bien Y elevado, elevado para un delantero también es peligroso Buen ritmo regular, ya por certuras es regular pero si es no un bueno El tiro es bastante bueno quitando el tiro largo, pase largo horrible Regate en stats bien, fuerza brutal, igual energía, rasgo rematador de cabeza y tiro con el pie exterior Tiro con el pie exterior es bastante bueno, pero esta carta para ser honestos vale 215 mil monedas, yo no la haría Porque antes me haría a Verdi y lo pondría delantero, probaría estas cartas que bueno en móviles si es más tronco Pero pues es un poco similar realmente a este Velotti Pero por ejemplo probaría a Riberi que tiene 5-5 y no es tan rápido ni aparentemente tan buen tiro Pero el hecho de que tenga 5-5 te va a dar muchas posibilidades y es mucho más ágil carmen por estatura Va a ser mucho más ágil O incluso este Tevez que tiene por lo menos 4-4 y tiene mejor ritmo, mejor tiro, mejor pase, mejor regate Y también tiene 99 fuerzas si buscas un delantero fuerte Para mi Velotti es un tipo de delantero que va a ser muy tosco, muy poco meta, no creo que funcione Antes pondría a Verdi y lo reconvertiría a delantero Pero igual si ustedes lo quieren hacer vamos a ver la solución Aquí estamos ya con Velotti para ver su solución 215 mil monedas en ambas consoles como mencioné Piden dos plantillas, 83 y 85 Vamos a ver la primera plantilla que es la 83 Esta vale 75 mil en Xbox y 72 mil en Play Aquí se puede cambiar poco más Aquí se podría poner a Borja Iglesias Ah no, de hecho aquí es donde se podría poner a Borja Iglesias en caso de que lo tengan Y poco más se puede cambiar Empezamos en portería Jacker Casillas 5800 en Xbox, 6500 en Play Buffon, 8000 en Xbox, 7700 en Play Coates, 5300 en Xbox, 4000 en Play Danilo Pereira, 7500 en Xbox, 6700 en Play Ramsey, 10.000 en Xbox, 7000 en Play Rodrigo, 7000 en Xbox, 6700 en Play Quedira, 6000 en Xbox, 7500 en Play Pacheco, 4700 en Xbox, 4500 en Play Jasper Silesen, 7000 en Xbox, 9000 en Play Diego Costa, 7300 en Xbox, 6400 en Play Y Álvaro Morata, 6700 en Xbox y 6500 en Play Y pues esta sería la plantilla Vamos a la segunda plantilla Que la segunda plantilla pide más valoración Pide valoración 85 Esta segunda plantilla vale 132 mil en Xbox y 139 mil en Play Aquí podrían colocar a cualquier 1.85 que ustedes tengan en el club Y aquí cualquier 1.81 que sea MC, medio izquierdo o medio derecho de la serie Y pues vamos a comenzar en portería Muslera, 1800 en Xbox, 2000 en Play Este Mariano Tots, 40500 en Xbox, 41 mil en Play Falcao, 6000 en Xbox, 5600 en Play Víctor Ruiz, 1800 en Xbox, 1600 en Play Marcos Alonso, 18 mil en Xbox, 22 mil en Play Este Cruz, 17 mil en Xbox, 19 mil en 750 en Play Burki, 13 mil en Xbox, 13 mil 500 en Play Strutman, 2800 en Xbox, 1000 en Play Este Rungier, 2000 en Xbox, 2200 en Play Este Inquitaria, 2000 monedas en ambas consolas Y por último DeepHai, 27 mil en ambas consolas Y con esto completamos el SBC Así que déjenme su like Comenten y si no se pueden seguir más videos No olviden seguirme en mi Twitter que está en la descripción Y vayan a seguirme también en mi Twitter que está en la descripción Y hasta la próxima